Se viene el embalaje final. Aquí está el Tour de Bélgica, etapa número 1. Y el 1X que trabaja para Alexander Christophe. El Lotto que trabaja para Khaled Iwan. El Trek que trabaja para Jasper Stigwen. El Sudal Kuyestek que trabaja para Fabio Jacolzen. Y el Alpecindex Unic que trabaja para Jasper Philipsen. Aquí están levantándole el tren de velocidad a Jasper Philipsen. Es el mismo Matthew Wanderpoel que le levanta el tren de velocidad para que gane su compañero. Se viene Jasper Philipsen. También se mete el corredor. Ahora ahí vemos a Fabio Jacolzen, Jasper Philipsen, Jacolzen, Philipsen, Jacolzen. Y cruza y gana el corredor Jasper Philipsen del Alpecindex Unic. Aquí vemos, aquí lo podemos observar. Vea como el mismo Matthew Wanderpoel es el último corredor del Alpecindex Unic que quedaba en el tren de velocidad. Porque eran como 3 o 4 que estaban levantando este tren de velocidad para Jasper Philipsen. El último fue Matthew Wanderpoel que lo hizo espectacularmente. Dejó ya a nariz con boca a su compañero Jasper Philipsen para que ganara la etapa. Ahí lo vemos. Qué trabajo de este gran corredor. Ahí le dijo, bueno, ahí gánate la etapa. Y peligrosamente se le acercaba el corredor del Sudakui, este Fabio Jacolzen. Que es buenísimo en esta clase de llegada. Ojo que esta etapa, este final picaba un poquito hacia arriba. Ahí lo podemos ver. Uy, casi, casi, pero no le alcanzó al corredor. Jacolzen para ganar la etapa. Entonces Jasper Philipsen se queda con la etapa número 1 de este Tour de Bélgica. Etapa de 175,7 kilómetros. Ahí al fondo podemos ver cómo levanta el brazo Matthew Wanderpoel diciendo, ya ganamos la etapa. Y así es, el corredor no lo defraudó. Oye, es que tremendo tren de velocidad le hicieron. O el mejor, eran como 3 o 4 ciclistas en los últimos metros para ese tren de velocidad. Y dejar a Jasper Philipsen que hiciera su trabajo. El remate final para ganar la etapa número 1 de este Tour de Bélgica. Ahí vemos el fotofinish. Prácticamente una rueda que le sacó Jasper Philipsen a Jacolzen. Ahí lo podemos apreciar, pero no te vayas a ir. Ahí lo vemos cómo celebra el corredor del Alpec de Cunic. Aquí tenemos la general. Atención, primer lugar para Jasper Philipsen. Que han pedaleado estos ciclistas 3 horas, 38 minutos y 14 segundos. Segundo lugar para Fabiakolzen. Tercero para Timothy Dupont. Cuarto para Alexander Christophe. Quinto para David Martín Romero. Sexto para Matthew Wanderpoel. Sétimo para Lloris Niuwenius. Octavo para Ryan Kamm. Noveno para Odette Koguk. Y cerrando el Totten, aquí tenemos a Tomba Hasbrook. Pero no te vayas porque tenemos más clasificaciones. Aquí vamos a mostrar ahora la del mejor joven. Vamos a ver. Aquí está. Primer puesto para Koguk Ode del Israel Premio Stack. Ahí está. Segundo lugar para Basek Matías del track Segafredo. Y seguido también por Hugo Peig. Con el mismo tiempo todos. Pero esto es por puestómetro. En esta primera etapa es por puestómetro. Así es. Y por tiempo también. Porque ese corredor entró primero. Por puestómetro, Hugo Koguk Ode Koguk. Se le da al mejor joven por puestómetro. Pues Matías Basek y Hugo Peig hicieron el mismo tiempo. Pero entraron más atrás que Ode Koguk. Por eso Ode Koguk se queda con la camiseta de los jóvenes. Y tenemos otra camiseta por acá. Vamos a ver esta otra clasificación. Aquí está por los puntos. Por los puntos es el Alpecin de Xunich. Número uno. Puesto número uno para Jasper Philipsin. Que se lleva 30 puntos. Segundo lugar para el Soudal QST con Fabio Yacoxen. Que ha quedado segundo en la etapa de hoy. Son 25 puntos. Tercer lugar para Timothy Dupont. Del qué? Del Tartelot. Ahí está. 22 puntos. Cuarto lugar para Alexander Christophe del 1X. Con 19 puntos. Y quinto. Vamos a dar hasta el quinto. Bueno, aquí tenemos los 10. Ya tú los mirarás. Quinto para David Martín del Eolo Cometa. Con 17. Ahí lo tenemos. 17 puntos. Bueno, este fue. Vamos a poner la imagen por acá. Más. Ahí está. Este es el que ha ganado la etapa en el día de hoy. Esta etapa. Primera etapa del Tour de Bélgica. Etapa de 175,7 kilómetros. Jasper Philipsen. El corredor del Alpecin Dugonig. O de Sionic. Ahí está. Y segundo lugar para un hombre peligrosísimo del Sudalquistec. Fabio Yacoxen. Bueno, ahí está. Primera etapa. Resumen corto. De este Tour de Bélgica. Nos vemos en la siguiente etapa.